qué tal no sé si se ve bien no sé si me veo o no me veo pero bueno os imagináis que soy yo no ahora con la lucecita es que depende como del sol no se ve bueno pues ya he alquilado el coche y me voy a dar una vuelta por rumanía una semanita que bien a disfrutar no sé si hay musiquita no hay musiquita ya os pondré algo yo y bueno contento para ver hay una serie de castillos digamos iglesias turgumures es la que voy a ver la primera el coche está muy bien ha salido muy económico 50 y algo euros por por alquilarlo y unos 50 euros para tener el seguro a todo el riesgo y despreocuparme de todo así que he ido a comprar el súper y bueno cuando esta noche ya os enseñaré un truquillo que me lo dejé en casa pero que ya lo tenía pero no quería cargar peso no quería alquilar coches pero que bueno carretera carretera que se mueve carretera que se mueve a ver si así así mejor ves ya digo así ella he aprendido lo digo para bueno al mejor me equivoco alguna vez pero así lo hago y sale mejor coches automático no tengo cambio de marchas estoy mirando el consumo para que pueda hacer los kilómetros sin gastar mucho y creo que el viaje por todo rumanía me va a salir por unos 150 euros no está mal porque se tenía de alquilar bueno se tenía de coger buses trenes me hubiera salido más o menos lo mismo entonces voy a dormir en el coche siete días y a pasarlo bien que ya lo había ya lo he hecho entonces para lavarse un poco por entonces para una gasolinera o con agua que he comprado una garrafa de cinco litros para limpiar los vegetales bueno el viajar así más económico también es una aventura es disfrutarlo también bueno ya os iré enseñando fotos y me lo paso muy bien chao bueno 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 bueno